Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos a jueves 11 de febrero. Comenzamos ya nuestro repaso por la actualidad de Los Palacios y Villafranca. Lo hacemos adelantando algunas noticias en titulares. Comienzan los trabajos de preparación para el posterior asfaltado de la calle Joaquín Romero Murube. El Palacigo José Manuel Bejines presenta su poemario Las plazas, el amor y las estrellas en un acto al que acudieron numerosos amigos, familiares, compañeros y personas representativas de la cultura palaciega. La empresa FCC de Servicios Industriales y Energéticos procede a la colocación de seis nuevas luminarias en la pedanía de Chapatales. En Deportes, la próxima jornada nos ofrece tres derbis palacigos en la programación de la cantera. En cadetes, nuestros equipos tendrán rivales bien clasificados. Comenzamos ya con el desarrollo de estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de hoy. Desde inicios de esta semana son cada vez más las calles de Los Palacios y Villafranca que se están viendo beneficiadas por el proyecto que, incluido en el Plan Súpera 3, llevará a cabo el arreglo y la mejora de hasta una treintena de vías. Entre hoy y mañana, los trabajos se centran en un tramo de la calle Joaquín Romero Murube. Recordemos que durante estos días, varias calles ubicadas en las barriadas de Lorcajo y La Cañailla, así como ayer la vía de servicio que discurre paralela a la avenida de Sevilla entre la calle Vicente Alessandre y la rotonda Villafranca, han sido sobre las que se han actuado para su arreglo, mejora y posterior asfaltado. Por tanto, ya se encuentra para el mejor uso y disfrute de los ciudadanos, no solo porque presentan mejorada su estética, sino porque en estas condiciones favorecen la movilidad de los peatones y la circulación de los vehículos. Pero estas labores van a continuar, ya que son hasta una treintena las calles que forman parte de este proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de los Palacios a través del Plan Súpera 3 y que cuenta con un presupuesto de 285.000 euros. Esta mañana, los operarios y toda la maquinaria necesaria para llevar a cabo las obras se trasladaban hasta el centro de la localidad, concretamente hasta la calle Joaquín Romero Murube, donde se ha dado inicio con el descalificado y adecuación de tapas de pozos e inbornales para que el asfaltado se desarrolle correctamente a buen seguro en la jornada de mañana. El profesor y escritor palaciego José Manuel Bejines presentó ayer en la Casa de la Cultura su último libro, el poemario Las plazas, el amor y las estrellas, que fue ganador en el Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel. Fueron muchas las personas que quisieron arropar al escritor en este acto de presentación. Amigos, familiares y compañeros de profesión, así como personas representativas de la cultura palaciega, asistieron al acto de presentación de este poemario, titulado Las plazas, el amor y las estrellas, para arropar al autor del mismo, el palaciego José Manuel Bejines. También asistieron el delegado de Cultura, Jesús Condán, y el alcalde, Juan Manuel Valle, que fue el encargado de abrir el acto. El regidor palaciego felicitó al autor por este nuevo libro, que ha obtenido un reconocimiento a nivel nacional, tras ser premiado en el prestigioso Certamen de Poesía Amantes de Teruel. Es un motivo de orgullo para todos los palaciegos y palaciegas, que autores como José Manuel obtengan un reconocimiento tan importante para su obra, más allá de la satisfacción personal, que supondrá él seguro el desahogo de cualquier poeta cuando escribe en versos sus propios sentimientos. Porque para cualquier poeta, escribir los versos es una manera de desahogar el alma, los sentimientos que tiene en un momento u otro, y si además eso viene acompañado del reconocimiento con premios tan importantes como este, pues imagino que la satisfacción será plena. En unos tiempos, como los que estamos viviendo, lo inmediato parece que le corta las alas a otras cuestiones que son, en definitiva, las que verdaderamente importan en la vida. Y muchas de esas se recogen en la poesía, en las distintas manifestaciones de la literatura, y eso se lo tenemos que agradecer a personas como José Manuel. Un momento muy emotivo en el acto de presentación del actual poemario fue cuando la hija mayor de Bejines, Alba, con tan solo seis años, dio lectura a un poema del libro anterior escrito por su padre bajo el título Mañana será nada. La pequeña hizo gala de la semilla literaria que José Manuel Bejines está sembrando en ella. Y nos quedábamos así, inmóviles, mientras pasaba Roma por nosotros, que éramos tan jóvenes y tanto nos queríamos, desde que nos miramos frente a frente una noche de abril. Y seguimos oyendo a los romanos, en su trasiego de turistas descreídos, y seguimos sorbiendo poco a poco ese café exquisito de la Plaza Anabona, que fue en aquel instante un símbolo preciso de la felicidad. A continuación tomó la palabra el también escritor y periodista palaciego Álvaro Romero, que fue el encargado de hacer la presentación y de conducir el acto. Contemplar este salón de la Casa de la Cultura, repleto de amigos, para asistir a la puesta de largo de un poemario, como se dice en el mundo del cine, producido, dirigido y escrito desde los palacios, desde nuestro pueblo, desde estas plazas y estas estrellas y estos amores, que el autor José Manuel Bejines, hormigo, contempla desde aquí, pero que son emocionantes en cualquier parte de este mundo ancho, incluso en Teruel, en Aragón, por donde sus amantes, tan románticos y aragoneses, dan todos los años para un premio nacional que hace unos meses ha recaído en nuestro paisano, con todos los honores, con toda la justicia, que merece un poeta generoso en su propio verso consagrado. Las plazas, el amor y las estrellas, que es como se titula esta obra, que hoy presentamos en su pueblo natal, ha sido la ganadora del 54º Premio Nacional de Poesía Amantes de Teruel. Y lo ha hecho alzándose, fijaros, por encima de más de 200 libros que concurrían al mismo galardón, de todos los rincones del país. Con este nuevo libro de poesía, según Álvaro Romero, el autor se encuentra a sí mismo definitivamente, encuentra su voz definitiva, esa preocupación artística de la palabra en el tiempo que atenaza a todos los poetas, hasta que se saben poseedores de un timbre, un estilo y una temática personal. El autor, por su parte, explicó que el poemario se centra en el amor y con él pretende llegar a lo que siente el propio lector. Las plazas del amor y las estrellas se estructuran en 20 poemas que en realidad son el mismo poema, tratan el mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista. Y el tema al que me refiero es el tema amoroso, el amor. La poesía es el género en que el poeta expresa sus sentimientos, pero sobre todo es el género en el que el poeta expresa los sentimientos del que lee. Es eso exactamente lo que se pretende conseguir con esta poesía, la explicación, que el lector sea capaz de meterse en ese mundo que se crea en el libro. Y este libro es un mundo de tristezas, de tristezas aceptadas, del paso del tiempo, de una ruptura no superada en el pasado, sobre todo una visión bastante melancólica del amor y de la adolescencia. Para finalizar el acto, José Manuel Bejines quiso dar lectura a algunos de los poemas incluidos en este libro, Las plazas, el amor y las estrellas, que pudieron adquirir, con dedicatoria incluida, todos los presentes, una vez finalizado el acto de presentación. Mañana era hora, mañana nos veremos, hay algo todavía que tengo que decirte, y apartaste mi boca de tu cuello, y ahora era mañana por la noche, y tú no aparecías, porque quedaste atada en el pasado, en el frío de agosto, despedida de todo cuanto fuimos esos meses. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca quiere recuperar el edificio que albergaba el Centro Municipal de Formación para devolverle dicha funcionalidad y que sea el lugar que acoja las diferentes acciones formativas que se vayan desarrollando en el municipio. Para ello, se están llevando a cabo trabajos de mejora y adecentamiento del centro. El Centro Municipal de Formación se encuentra en la Avenida Miguel Ángel y junto al Centro Ocupacional de Discapacitados. El objetivo del equipo de gobierno es devolverle dicho uso y que como antaño, vuelva a acoger las diferentes acciones formativas que vayan llegando a los Palacios y Villafranca. Para ello, en coordinación con las Delegaciones de Servicios Municipales y Formación y Empleo, está actuando sobre el edificio y sus accesos para adecentarlo y acondicionarlo a tal finalidad. Si el interior ya se encuentra dispuesto tras las labores de puesta a punto, arreglo de techos, solería, reparación de baños y pintura, a falta de la colocación de mobiliario, en estos momentos. El personal de Servicios Municipales se encuentra realizando obras para la mejora de los accesos a dicho centro de formación. Se está construyendo una rampa acorde a la normativa de accesibilidad, construyendo una escalera a la que se adjuntará un pasamanos de seguridad y además se va a adecentar un espacio exterior que sirva como zona de descanso a las personas que participen de los cursos. El edificio acoge un total de cuatro aulas que se están adaptando para homologarlas a la normativa vigente marcada por los diferentes organismos que conceden los cursos de formación. La Delegación de Formación y Empleo ya ha tramitado la correspondiente petición de determinadas acciones formativas que previsiblemente llegarían a los Palacios y Vía Franca a partir de marzo o abril. La empresa FCC de Servicios Industriales y Energéticos ha procedido a la colocación de seis nuevas luminarias en la pedanía de Chapatales. Con ello se da respuesta a la demanda del propio alcalde pedáneo que solicitó estos nuevos puntos de luz en determinadas zonas donde era necesario. La empresa FCC de Servicios Industriales y Energéticos es la responsable del alumbrado público en nuestra localidad. Por ello, el alcalde pedáneo de Chapatales Francisco Antonio Vegines solicitó a dicha empresa la colocación de nuevas luminarias en determinadas zonas de la pedanía donde eran necesarias. De esta forma, FCC ha instalado seis nuevas luminarias dos de ellas en la entrada al poblado otra en la calle Larga una más en la zona próxima al polígono y otras dos en la placita que hay junto al campo de fútbol de Chapatales. Estas nuevas luminarias aportarán a la pedanía mayor iluminación y suplirán las carencias existentes. Por otro lado, la empresa también está llevando a cabo labores de mantenimiento de la red eléctrica y cableado en Chapatales. Hasta el lunes 15 de febrero estará abierto el plazo de inscripciones para participar en la cuarta edición del concurso provincial de Cante Flamenco que organiza la tertulia flamenca El Pozo de las Penas con el objeto de promocionar el flamenco y los artistas de la provincia. La tertulia flamenca El Pozo de las Penas se encuentra inmersa en la organización y preparación de una nueva edición del concurso provincial de Cante Flamenco. Se trata de la cuarta edición cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de febrero. El objetivo de esta iniciativa puesta en marcha por la tertulia es un año más promocionar el flamenco y a los artistas de nuestra provincia además de crear afición sobre todo entre los jóvenes. Durante el concurso sus participantes en las fases selectivas habrán de interpretar tres tipos de cantes. El primer grupo que abarca desde Seguirillas, Serranas, Olivianas un segundo derivado de los cantes por tona martinetes, carceleras, debla y un tercer grupo por peteneras. Una vez finalice el plazo de inscripción dará comienzo las fases selectivas que se desarrollarán desde la segunda quincena de febrero hasta finales de marzo los viernes a partir de las nueve de la noche en la propia sede de la Peña. La gran final del cuarto concurso provincial de Cante Flamenco tendrá lugar en el Teatro Municipal el 29 de abril. Aquellos aficionados al Cante Flamenco interesados en participar en este concurso se pueden pasar por la tertulia flamenca el Pozo de las Penas para formalizar las inscripciones o bien llamar al teléfono 696 99 29 71 Tras la pausa publicitaria regresamos con la actualidad deportiva el equipo senior masculino del fútbol sala del multiesport jugará un importante encuentro ante un rival directo por la permanencia el club deportivo Payasos Kraus las chicas por su parte están obligadas a ganar al estudiante para conservar el liderato complicado encuentro para los juveniles ante el puerto este domingo a las 4 de la tarde en el pabellón José Moral el equipo senior masculino del club deportivo multiesport jugará un encuentro de gran importancia ante un rival directo por la permanencia Payasos Kraus de Bellavista los palaciegos cuentan con 27 puntos su rival con 25 por tanto la victoria sería un gran paso hacia la permanencia pero la derrota metería en muchos problemas a los palaciegos esta segunda vuelta está siendo pésima para el multiesport debido a la ausencia de varios jugadores importantes por diferentes motivos una vez acabe este encuentro dará comienzo el encuentro del equipo femenino del multiesport sobre las 6 menos cuarto de la tarde las chicas están obligadas a ganar al complicado equipo del estudiante de Sevilla si quieren conservar el primer puesto la jornada dominical dará comienzo a las 10 de la mañana cuando comience el encuentro de infantiles entre el multiesport B y Santa Ana a las 11 y media turno para los juveniles que reciben al segundo clasificado el club deportivo Puerto después a la 1 y media los cadetes se enfrentan al Santa Ana ambos equipos cuentan con 27 puntos el único equipo del multiesport que viaje este fin de semana será el infantil A que jugará en Carmona a las 10 de la mañana del sábado y cada jornada de cantera tenemos derbis palacigos que atraen a muchos aficionados esta semana son tres los partidos en los que se enfrentarán equipos de nuestra localidad entre sí por otra parte los conjuntos cadetes de los palacios tendrán una jornada complicada al enfrentarse a rivales bien clasificados a las 10 y cuarto de la mañana del domingo se disputará el encuentro de categoría juvenil entre el écija y la liara los écijanos tienen 7 puntos más que los palaciegos el sábado se jugarán el resto de partidos en cadete la liara jugarán el cuervo a las 4 y media de la tarde favorita la liara que cuenta con 13 puntos más a las 3 de la tarde en el marismas el conjunto infantil de la liara tiene un encuentro muy complicado recibe al bellavista que tiene 21 puntos más que los palaciegos más complicado aún es el que tiene que disputar el primer equipo alevín de la liara en nervión ante el club deportivo Antonio Puerta mañana viernes a las 6 y media de la tarde se enfrentarán los benjamines del cama con solo 11 puntos y la liara con 40 claros favoritos de los palaciegos a las 10 de la mañana del domingo el equipo juvenil del mosqueo con 32 puntos visita al tabladilla que tiene 23 los cadetes jugarán más temprano aún ya que tendrán que rendir visita al bormujos a las 9 y media de la mañana del sábado los del aljarafe tienen 9 puntos más que los palaciegos más igualados se presenta el partido de infantiles entre el mosqueo y el cuervo que será en el marismas a las 10 de la mañana a la 1 del mediodía también en el marisma los alevines del mosqueo reciben al club deportivo el tinte que no ha logrado puntuar partido fácil a las 10 de la mañana se jugará el encuentro de categoría benjamín entre david castedo y mosqueo a el benjamín del mosqueo el equipo b será el rival del maribáñez en el derbi palacigo de categoría benjamín este encuentro será mañana viernes a las 7 de la tarde el mosqueo tiene 12 puntos más la agrupación deportiva la agrupación deportiva mosqueo también se va a enfrentar a la liara en categoría prebenjamín este sábado a las 6 de la tarde en el marismas en este caso también es favorito el mosqueo que cuenta con 28 puntos más que la liara a las 6 y media de la tarde del domingo se va a disputar el partido de categoría juvenil entre los palacios que tiene 21 puntos y vista azul con 17 para el sábado a la 1 y media de la tarde en el san sebastián los cadetes de los palacios líderes del grupo recibe al siempre complicado atlético antoniano antes a las 11 y media los infantiles de los palacios tiene un difícil encuentro ante el real Betis a las 4 de la tarde tercer del mi palacio de la jornada en el san sebastián se enfrentarán los alevines del monguiga city y los palacios el equipo benjamín de los palacios con 13 puntos recibe a las 10 de la mañana a la alevrijana con solo 3 el equipo infantil del monguiga city recibe al líder del grupo el antoniano este sábado a las 6 menos cuarto de la tarde los benjamines del monguiga jugarán mañana viernes en marismilla en categoría infantil hablamos de nuevo del mar y bañez jugará este domingo a las 12 y media en su terreno ante la balompédica de abrijana pues hasta aquí la información deportiva local pasamos ahora a la información meteorológica mañana tendremos cielos nubosos aumentando por la tarde a cubierto con precipitaciones débiles más probables por la tarde en la sierra sur temperaturas en descenso máximas de 17 grados y mínimas de 11 los vientos serán de componente oeste con el tiempo que tendremos mañana viernes nos despedimos que pasen muy buenas noches hasta mañana a la mañana a la mañana a la mañana Gracias por ver el video.